Y con ustedes, Raúl y su onda rítmica, la diferencia musical Y como te recuerdo vida mía Mi corazón está llorando de tristeza, mujer Ya fuiste un amor sincero y fiel Porque creí en tus palabras como un niño Y lloré, lloré como nunca imaginé Con cariño, a mi gente linda bailadora Que no conces, vuelva a ir No, no No me volveré a enamorar Sin ti, yo sin ti Sé bien que sufriré, sé bien que lloraré Prefiero vivir sin tu amor Sin ti, vuelvo vida mía Mi corazón está llorando de tristeza, mujer Destruiste un amor sincero y fiel Porque creí en tus palabras como un niño Lloré, lloré como nunca imaginé No, no No me volveré a enamorar Me volveré a enamorar Sin ti, yo sin ti Sé bien que sufriré, sé bien que lloraré Prefiero vivir sin tu amor No, no me volveré a enamorar No, no me volveré a enamorar No, no me volveré a enamorar No, no me volveré a enamorar